Hola, mi nombre es Luisa Llano Cardenal, soy funcionaria de la Comisión Europea y estoy trabajando sobre la consulta de un Pilar de Derechos Sociales. Hoy he venido aquí a Madrid precisamente a discutir sobre los detalles de esta propuesta. El Pilar de Derechos Sociales es una iniciativa precisamente para reforzar los derechos sociales de los ciudadanos. La crisis ha dejado un legado social muy serio, ha erosionado la situación social. Al mismo tiempo hay unas tendencias que están ocurriendo de todos modos, como la robotización, como la digitalización. Hay nuevos patronos familiares, el envejecimiento de la población. Todo esto hace que nos preguntemos si esos derechos sociales son relevantes o no. Y la idea con este Pilar es precisamente de reforzarlos y hacerlos una realidad en este nuevo contexto social y económico. Participar en la consulta es importante. Esta vez Bruselas no ha venido con la receta, ha venido con el diagnóstico. Así que es la oportunidad que tenemos de contribuir a la nueva Europa social. Esperamos vuestras contribuciones hasta el 31 de diciembre.